Bienvenidos a sesiones en tierra soñado un grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online abrimos la puerta de nuestro estudio la puerta de nuestras casas para mostrarte cómo trabajan las bandas como gestan sus ideas hoy subió el volumen porque llega el rock desde el 2007 vienen haciendo muchísimo por la música y muchísimo por nuestra provincia en sus canciones conjuegan y convergen la esencia de los paisajes y la naturaleza toda la identidad de misiones hoy en sesiones en tierra soñado un grito en la ciudad llega néctar yo no soy acá soy del interior de otro estado otro estado natural de ánimo de ánimo animal en la selva verde conviviendo conmigo están los monos los venados los taters y los cuatíes y también hay un par de guaraníes que son pocos pero resisten y existen si yo no soy de acá soy del interior de otro estado otra historia otro cuento otro mambo de la verdadera verde tierra colorada de la verdadera verde tierra colorada pero tu mirada no me dice nada de nada y es muy simple hermano este no es mi hábitat algo explota en mi mente cuando estoy en la ciudad sociedad de la sociedad urbanizada es la jungla de concreto y no se parece nada a la verdadera selva que alimenta mi cabeza donde mi alma se hizo fuerte para nunca ser presa del mambo negro que ofrece babilón devastando el mundo si estas todo bien con brasil y paraguay no existen las fronteras no hay límites acá puedes pasar en adonde quieras solo tira las murallas derriba las barreras vete el sistema que los tiene atados manipulados encerrados cierra los ojos y entonces podrás ver que en el interior esta toda la boca y el poder solo soy acá son del interior de otro estado otro estado natural de ánimo de ánimo animal en el cerdo verde conviviendo conmigo están los monos los ganados los tatas y los guatíes y también hay un par de guaraníes que son pocos pero resistes y existen si porque nosotros ya son del interior de otro estado otro historia otro acuerdo otro mambo de lo verdadero verde tierra colorada de lo verdadero verde tierra colorada pero tu mirada no me dice nada de nada y yo también y yo también falo porque que es que yo nací en la frontera mas yo no uso el sol para hablar monte de besteira falo de paz y amor y para que a gente veja que tem miedo y aún está la naturaleza nos estamos destruindo ela no esqueça después no vamos poder agir da destruición no vamos poder agir no yo no estoy acá del interior yo no soy de acá hasta el lugar yo no soy de acá del interior yo no soy de acá no soy de acá del interior yo no soy de acá no estoy en la frontera y si no te quedo en la frontera yo no soy de acá y si no te quedo en la frontera yo no soy de acá Soy del interior, yo no soy de acá Y me voy de acá, y me voy de acá ¿Te sentiste raro también acá? ¡Sí! ¡Vamos! Tierra Soñada y obviamente nos vemos la próxima en una nueva sesión en Tierra Soñada, un grito en la ciudad en una coproducción con Misiones Online. ¡Chau, chau! ¡Gracias!